Y tanto luchar y luchar Tanto luché con ella yo aquí, tanto luché con ella yo allá Tanto luché con ella hasta que, hasta que guapacha, guapacha, guapacha La abuela va a gozar, guapacha, guapacha, la abuela va a bailar Guapacha, guapacha, la abuela va a gozar Guapacha, guapacha, la abuela va a bailar El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro, lo trajo de Cartagena El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro, lo trajo de Cartagena Ay Elena dame una fumada que yo me muero si no me das nada Ay Elena dame una fumada que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá Chúpale pa' allá, chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá Yo no hago más, 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 más Que verlo supar Y ahora nos vamos hasta la playa, con los cangrejos Cangrejito playero, que camina en la arena Va buscando a las nenas, que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con su rabo parado, que parece una antena Y esta chico va para todos los negros Los negros como yo Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye, que venga otra vez esa melodía, chico Y acompáñame con las palmas, todo Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita Ahora, todos con las palmas Y regresamos a la cumbia Lindo, lindo caprichito Caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo Este ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Es muy bonito y te invita a bailar Oye, compadre Qué bonito tu sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta, mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta, mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen que queda muy bien Cuando vengo de lejos llegando Y me dicen, oígame, compadre Qué bonito tu sombrero blanco Qué bonito, qué bonito Qué bonito mi sombrero blanco Qué bonito, qué bonito Qué bonito mi sombrero blanco Y si me muero por ti revivo, negrita Volveré a nacer Si me muero Volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer Si me muero Para quererte Volveré a nacer Para no olvidarte Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Oye Cosa, cosa Y aunque sea con una chaparrita Siempre que yo voy a un baile Me busco una zaporrita Ay, siempre que yo voy a un baile Me busco ya una gordita Para reponer letrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjenme estar Bailar y gozar Bailando no bebo Me quiero entregar Si tocan un porro Yo no me despego Bailando la gorda Yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Macorina contraataca Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Se acordan de Macorina Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme, ponme Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponte a bailar aquí Macorina Ponme, ponme Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme, ponme Macorina Ponme la mano aquí Macorina es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a gozar Macorina Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme, ponme Macorina Ponme la mano aquí Pon, pon Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita Mamita a mí me dice No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los neles con los neles, las nenas con las nenas Los neles con los neles, las nenas con las nenas Los neles con los neles, las nenas con las nenas Los neles con los neles, las nenas con las nenas Los neles con los neles, las nenas con las nenas Macorina, 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 Macorina ¡Qué rita cascarita de cacao! ¡Hey, hey, 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 hey! Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Y estas sí son viejas, ¡y qué buenas! ¡Dentorrujo! ¡Sálcalo! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata Entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Yo tanto que la quería Pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata Entrégame ya tu amor Rosario, Rosario Rosario, no seas ingrata Entrégame ya tu amor ¡Hey! 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 Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Y esto es el sabor que envenena Alex Mar Y salimos a Capitalísimo ¿Qué no? Madre Martínez Jujuy Eh, 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 eh Y ahí venimos llegando Muro sabor Muro sabor ¡Ey! 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 En la playa se bañaba una niña angelical Acariciaba las olas, su pintura es cultural Al enterar a la caseta, a quitarse el bañador Su bañero le decía con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo agada, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, a quitarse el bañador Su bañero le decía con acento de candor Tápame, 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 tápame Que tengo frío, si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, 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 tápame Que tengo agada, si tú quieres que te tape La felicidad soñada Música Toca en la conversa Para que te veas como brinca Toca en la conversa Para que te veas como brinca El samba brinca La rana santa La rana santa La rana santa Sampo, sapito, sapito, sapón Ya te agarraron Sampo, sapito, sapito, sapón Ya te agarraron Sampo, sapo, sapo, sapo Sampo, sapo, sapo Sampo, sapo ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a la compañera! ¡Con la compañera, Diana! ¡Ey! ¡Vamos a la compañera, Diana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a la compañera, Diana! 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 ¡Vamos a la compañera! ¡Vamos a la compañera, Diana! 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 Música Este ritmo lo que traigo aquí es algo rico y sabroso Es un poquito de naranja, me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir, olvida toda tu pena Ya verás que cosa buena, hoy te voy a compartir Con un poquito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoja a una linda chamaca y baila con ella hasta cansarla Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Ala, escoja a una linda chamaca y baila con ella hasta cansarla Música Este ritmo lo que traigo aquí es algo rico y sabroso Es un poquito de naranja, me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir, olvida toda tu pena Ya verás que cosa buena, hoy te voy a compartir Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoja a una linda chamaca y baila con ella hasta cansarla Joguito, joguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoja a una linda muchacha y baila con ella hasta cansarla Música Música ¡Gracias! Juguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha Y baila con ella hasta alcanzarla Juguito, juguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca Y baila con ella hasta alcanzarla ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Ponme la mano, macorina, pon, pon, macorina Ponme la mano aquí conmigo Galletas no bailan, bendiga, y bailan 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 ¡Ahí saludamos a los grandes amigos de Clarice, el amigo padre! ¡Y ahí te vas, ahí te vas, Troy! ¡Desde Playa de Rosario! 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 Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Tapo pies a cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Mapanga! ¡Qué linda secretaria! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando llegan las doce se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando llegan las doce se va sin saludar ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita esa quisiera yo tener En el parque de una plaza Vio un fa-fa-fa-farolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo ha pago y rompió el farío Se rompió el faro! Se rompió el barro Se rompe el faro, 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 farolito Se rompe el faro, se rompe el faro Se rompe el faro, 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 farolito Fa, 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 farolito Fa, fa, farolito Farolo y farolito Fa, fa, farolito Farolo, farolaso Fa, fa, farolaso Farolo y farolito Fa, fa, farolito Con las palmas Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Tú me quieres corazón y te lo voy a pescar Camarón pelado, tú quieres Camarón pelado, te doy Camarón pelado, tú quieres Con salsita y con limón Camarón pelado, tú quieres Camarón pelado, te doy Camarón pelado, tú quieres Con salsita y con limón Eso, ambiente Agarrándote las manos Que quiere, que quiere la rueda Brinquele, brinquele Eso Muy bien, muy bien Chique, 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 chique Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices que sí yo me voy a contentar Porque me siento feliz, contigo quiero yo estar Porque la vida es la vida Y hay que saberla gozar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Y ahora Una copia de recuerdo Pero con sabor Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! 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 Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Ay! Y esto es Pokurri del Recuerdo Nuevamente con ustedes Nos llamaba De Veracruz ¡Epa! Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero, en un instante, perder la mente, como un amante Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Darte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Y esto va para Todo el estado de Oaxaca ¡Oye! Mar sagrado Tú fuiste testigo De las caricias De aquella mujer Que con sus besos Me ahogó entre sus brazos Y tú mirando La puesta del sol Se fue la tarde Y luego la noche Salió la luna Y nos sorprendió Nos ocultamos En tus lindas aguas Aquella noche De amor y quietud En la roqueta Pasamos la noche Sobre la arena Y conchas del mar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar Y esto es para que tú la goces Chiquita Música 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 Apartamento 3, donde mi vida vivió un tormento Recuerdo aquel ayer, donde nunca borré mi pensamiento Apartamento 3, que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cruel, hizo que todo lo pudiera ser Apartamento 3 Si un cataclismo te derrumbara Me riera del ayer, con tal que todo ahí se borrara Apartamento 3 Música Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, que tu fingiste tenerme Una lágrima rodó, por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo, de por vida La llevaré, por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Música Ay amor Como te quiero Música Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Música Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de adeveras Es difícil tener que dejarte Sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Música Otra vez a brindar con extraño Y a llorar por los mismos dolores Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Música A que tú la goces Música Perfumes de gardenia Música Música Tiene tu boca Música 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 Tu cuerpo es una copia Música 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 Muchachita ya salte del agua Porque por ahí anda Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro Música 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 Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Música Miguel Martín Música Música Muchachita ya salte del agua Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a las chicas bonitas Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel ¡Yeah! ¡Qué bonita! ¡Ay! 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 Llegó la charanga ¡Ey! ¡Ay! 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 Yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco Y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Si voy al baile Me pega a mi mujer Si no trabajo Me pega a mi mujer Si ando de arrecho Me pega a mi mujer Y si no cumplo Me pega a mi mujer 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 A mí me pega a mi mujer Y como lo dijo Mi compadrito Carlos Zavaleta Pégame Pégame Pero no me deje nada ¡Ey! No, 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 no Yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja Si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Me pega a mi mujer Si ando bien guapo Me pega a mi mujer Si no le cumplo Me pega a mi mujer Si ando de arrecho Me pega a mi mujer 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 A mí me pega a mi mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! El negro costello Hizo acordeón mágico Octavio Vázquez El abuelo En Atlanta, Georgia ¡Ey! 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 ¡Gracadito! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! Cuando es sábado todo el mundo que es guapachoso se va a bailar A los bailes donde haya cumbia y mere que tenga para gozar José se va a bailar Y Toño se va a bailar Y Nacho se va a bailar Y Juan se va a bailar Y Oye y Pedro se va a bailar Y Felipe se va a bailar Y el Trompas se va a bailar Y Beto se va a bailar A las bodas ¡Uy! ¡Sí, sí! ¡Se va a bailar! ¡Se va a bailar! ¡Qué pasa, coraje! Y José se va a bailar ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Uy! 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 Los bailes donde haya cumbia, mere que tenga y para gozar Y José se va a bailar Y Toño se va a bailar Y Nacho se va a bailar Y Juan se va a bailar Oye, y Pedro se va a bailar Y Felipe se va a bailar Y el Trompas se va a bailar Y Beto se va a bailar ¡Oye! ¿Qué me vas a dejar? Ya me lo han dicho Pero quiero escucharlo De tu boca Porque nunca jamás Había creído Que tú fueras así Que me dejarás ir al saber que te quiero Que tú ya no me quieres ¿Quién de mi vida Has dejado de ser Mi consentida Pero piensa mujer Piensa primero Que el amor que te doy Si lo dejas marchar Buscará otro tercero Que me vas a dejar Ya me lo han dicho Pero quiero escucharlo De tu boca Porque nunca jamás Había creído Que tú fueras así Que me dejarás ir al saber que te quiero Que tú ya no me quieres Que tú ya no me quieres ¿Quién de mi vida Has dejado de ser Mi consentida Pero piensa mujer Piensa primero Que el amor que te doy Si lo dejas marchar Buscará otro sendero Nunca se quedará Si lo dejas marcha Cuidado ¡Gracias! ¡Gracias!